Televidentes, hoy lunes 13 de septiembre, comenzamos la semana con toda la actitud y con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Un hombre murió incinerado y otro resultó gravemente herido en medio de un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche de ayer en la vía que de Valledupar conduce al municipio de La Paz. La víctima fatal respondía al nombre de Pedro Antonio Melo Cañas, de 42 años, que se movilizaba en una motocicleta e impactó contra un ciclista identificado como Edgar Suárez, de 37 años, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. La verdad, pues eso es lo que queremos saber, qué fue lo que realmente pasó, porque sinceramente hemos estado buscando el sitio del accidente y no lo hemos encontrado. Debe de haber en la carretera algún indicio, alguna seña de dónde fue el accidente. Pero no se ve, según fue por La Paz y he estado buscando el sitio del accidente y no lo he localizado. Por un desfalco de más de 6 mil millones de pesos, la Contraloría Municipal de Valledupar emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra Jorge Luis Hoyos Cañavera, representante legal de la Unión Temporal Sistema Inteligente de Tránsito de Valledupar, encargado de operar el tránsito de esta ciudad en el 2005. Y esto se dio por el incumplimiento del contrato de la Unión Temporal que en este momento tenía y que era representada por este señor Hoyos. Ese incumplimiento se daba por la no reinversión que él debía de hacerle al municipio a través de la Secretaría de Tránsito de esos recursos. A la cárcel fueron enviados los dos sujetos señalados de ser los autores materiales del asesinato de Lilian Isabel Velázquez Rojas, de 42 años, mientras se encontraba al interior de su vivienda situada en el barrio de Edén de Valledupar. En este hecho también resultó herido de bala a su compañero sentimental. El modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes reaccionó, logrando la captura de dos individuos, los cuales respondían a los alias de Cazurro y de Guaracay. El alcalde de Valledupar firmó proyecto de semillas de guineo y plátano para beneficiar 100 familias de Villa Germania, Mariangola y Azúcar Buena. Donde los campesinos van a tener la oportunidad de tener estas semillas y por supuesto de tener ese acompañamiento para que se les garantice la venta de la producción de esta importante siembra que vamos a hacer. Un joven de 22 años fue capturado tras perpetrar un robo a la madrugada de ayer en este establecimiento comercial ubicado en la calle 16 con carrera séptima de Valledupar. Al parecer el presunto delincuente utilizó un elemento contundente para romper el vidrio y llevarse algunas prendas, pero la rápida reacción de las autoridades originó la aprehensión de este sujeto que está siendo judicializado por el delito de hurto. Se pudo lograr la individualización y la vinculación del proceso investigativo de otros ciudadanos que participó de este hecho libre. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial. En un 69% avanza la construcción de las aulas de la Universidad Popular del Cesar, sede Agua Chica, contratadas por el gobierno departamental. Este proyecto comprende una intervención de 4.400 metros cuadrados, constituyéndose un aporte más al bienestar y calidad educativa de los jóvenes supesistas. Este sábado en horas de la madrugada se presentó un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Las Flores del municipio de La Paz Cesar. En este hecho murió calcinado un adulto mayor en condición de discapacidad, identificado como José María Paz, de 80 años. Sus familiares piden ayuda a la administración municipal de este municipio para la entrega y traslado del cuerpo para poder brindarle cristiana sepultura. Que se hagan presente como entidad, como entidad del municipio de La Paz, que nos apoyen. Esa noche se presentó un incendio el cual no fue controlado porque hubo un cortocircuito en la residencia de nosotros, lo cual vivía mi suegro, mi esposa, mis dos niñas y un niño que tengo discapacitado. ¡Gracias!